Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes. Como siempre, te saluda Osma López para poderte informar de todo lo que trasciende del fascinante mundo del fútbol. Bueno, voy a informarte cómo está la situación, los movimientos que se están dando en el mercado de piernas en el fútbol hondureño. Bueno, el equipo Real Sociedad ha confirmado la contratación de Hesler Morales, así es que también ya llega este futbolista, el equipo detocó a la Real Sociedad. Mario Martínez, que venía haciendo noticia que podría llegar al Motagua, a la Olimpia, pues hoy se ha confirmado que también es oficial la llegada de Mario Martínez al equipo Potros de Olancho y con Estro Potros, pues también hace una contratación de pesos y esto demuestra que el equipo Potros va a ir a competir a la Liga Nacional de nuestro país. El Motagua presentó ayer oficialmente ya al futbolista argentino Mauricio Bregner, que es de 24 años, pues procedente de Argentina y ya pues se puso la camiseta de los azules del Motagua. En la ciudad de Puerto de la Ceiba, el Victoria hizo oficial también la presentación de José Villafranca, José Villafranca, que pues es un centro delantero que no ha tenido mucha oportunidad en las Águilas Azules del Motagua y por eso pues viene a préstamo al equipo Victoria en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Porque también ya se puso la camiseta del Victoria, pues fue el futbolista Luis Meléndez, que jugaba en el equipo Vida de la ciudad de Puerto de la Ceiba. Ahora jugará con la jaiba brava del Victoria. Y Erick Andino, pues ayer se estrenó como futbolista ya en el extranjero con el Guastatoya en un partido amistoso. Olimpia continúa en los Estados Unidos y específicamente en el estado de Georgia preparando partidos amistosos contra el Comunicaciones y el Municipal. Hasta aquí Los Deportes, te ha informado Osval López, así está marchando al mercado de piernas en el fútbol hondureño.